¿A qué tipo de violencia se refiere? ¿Está ganando 300 o 400 o 500 autrales por mes y arriesga la vida todos los días? Yo creo que es lógico que por ahí se despreocupe un poco de la función específica que tiene que cumplir, pone en riesgo su vida. Yo creo que son medidas que habría que tomar en forma urgente, en forma rápida, que nosotros si llegamos lo vamos a hacer. Pero la violencia no es patrimonio tan solo de Argentina. ¿O ustedes creen que las patotas son patrimonios de aquí? Vayan a Estados Unidos. Yo los invito a ustedes, si algún día van a Estados Unidos, que vayan a Harlem y salgan alguna noche. Claro, pero... Vamos a ver si van a... ¿Pues sabe qué pasa, gobernador? Estados Unidos es uno de los estados donde más violencia hay. Y en Europa, en todos lados ocurre esto. Y no habremos... ¿Se acuerda lo que decía Borges? Que mi padre murió de peste a mí no me consuela. Nosotros queremos que se solucione aquí el problema de la seguridad. Pero es que es un problema generalizado. Es decir, lo que está ocurriendo en Colombia, lo que ocurre con las drogas, es un mal, es un cáncer que está dañando a toda la humanidad. Entonces yo creo que hay que volver a los patrones morales del mundo. Hay que volver a creer en algo, a tener fe, a creer en Dios. Los pueblos que van destruyendo sus creencias, sus formas de sentir y de pensar son pueblos que entran en este terreno. Porque no tienen fe, porque no creen en nada. Lo peor que le puede pasar a Argentina es dejar de creer. Gracias por ver el video.